¿Cuántas veces nos pasó de mirarnos al espejo e inspeccionar muy venuciosamente cada parte de nuestro cuerpo para llegar a la conclusión de que lo que estamos viendo no nos gusta? Que tenemos las caderas muy anchas, los dientes muy chuecos, los labios muy finos, los ojos muy grandes. ¿Por qué sentimos que nuestra mente siempre nos juega en contra y quiere que nos veamos de la forma en la que nunca nos vamos a ver? Cuando yo era chica, el ideal de belleza era ser flaca, blanca, rubia, de ojos celestes y con una cara prácticamente angelito. Mientras que yo era castaña, con ojos marrones y sí blanca, pero no era tan delgada como era requerido. Y si bien ahora no me representa ningún tipo de inseguridad, sí hubo una área chiquita la cual odiaba profundamente su pelo castaño y sus ojos marrones y deseaba tan desesperadamente levantarse un día y parecerse aunque sea un poquito más a este estereotipo hegemónico. Porque de no ser la bonita, al menos podría ser la inteligente o la carismática. Por eso me frustraba si me sacaba una nota que no quería o me enteraba que le caía mal a alguien. Porque si no llegaba a ser la bonita, ni la inteligente, ni la carismática, entonces, ¿qué me quedaba a mí? Desde siempre, la belleza fue un tema tabú en esta sociedad y a su vez la mayor aspiración por parte de las personas en la escala social. Construyendo este concepto social que nos divide en dos grupos, los lindos y los feos. Y nadie quiere ser del segundo grupo, por lo que buscamos todos los recursos a nuestro alcance para poder pertenecer a este grupo. Y al mismo tiempo, sabiendo que no todos podemos pertenecer a este grupo. Y tanto los medios de comunicación como las empresas se aseguran de que sepamos esto. Y cambian las reglas a lo largo de las décadas para que nunca pueda hacer lo que ellos quieren que seas. Y esto me generó una inseguridad especialmente a mí al juntarme con chicas que sí pertenecían a estos canones de belleza. Y me hacían sentir muy, muy, muy chiquita. Como si fuera su sombra. Tanto así como si yo ya no existiera. Y diciendo en estos, ¿a quién le gusta sentir así con una persona? Con el tiempo, empecé a cuestionarme cuál era la raíz de este sentimiento tan desagradable que yo sentía. Se llamaba envidia. Yo sentía envidia de estar con estas chicas por ser tan lindas. Pero, enagando un poco más, me di cuenta que la raíz de este sentimiento no la causaban estas chicas. Sino la sociedad. Que indicaba que ellas cumplían perfectamente con este rol hegemónico. Y hubo personas que tuvieron la suerte de nacer con ellos y yo no. Ni aunque me tiñera el pelo o usarle de contacto. O consumir a cual basura los medios de comunicación me quisieran hacer consumir podría llegar a ser. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Acaso ahora es un hecho de suerte el cervello? ¿De nacer o no nacer? Yo no creo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos matamos de hambre o gastamos dinerales para conseguir algo que nunca vamos a conseguir? Y que de hacerlo no nos va a satisfacer. ¿Por qué nosotros sometemos a este círculo tan vicioso y tóxico para nuestra sociedad y nosotros mismos? ¿Cuándo dejamos que esto pasara sin darnos cuenta? ¿O acaso nos gusta vivir así? ¿Son los medios de comunicación que imponen estos estereotipos de belleza imposible? ¿O solo son un reflejo de la misma sociedad? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas que parecen no tenerlas, se resume en una muy corta frase. Ver más allá de lo evidente. Porque, al menos en mi caso, al crecer, las reglas dejaron de regirse tanto en si eras lindo o linda, sino más en tus intereses y gustos personales. Porque uno, por más hegemónico que fuera, si tus intereses o gustos no eran los aceptados o bien vistos, no podías pertenecer a la moda popular. Y yo tuve la suerte de que mis gustos intereses tomaron un rombo que se los consideraban normales y bien vistos. Por ende, sin necesidad de verme como estas chicas, pasé a ocupar este otro bando. Y ustedes podrán pensar que este cambio de roles me haría sentir como que yo ahora era la nueva linda. Y me haría sentir valiosa y bien conmigo misma. Pero no fue así. Porque yo ya había estado del otro lado. Y ahora estar recibiendo toda esta aceptación y aprobación, lo sentía como puro calentaje e hipocresía. Como el famoso, antes no, pero lo así. Porque en definitiva, la que había cambiado no había sido yo. Pero los parámetros de lo lindo y lo feo, sí. La clave verdad a todo esto es que tanto la moda como la belleza son un arte. Y como todo arte, es subjetivo. Y está hecho para que podamos expresarnos a través de él y expandirnos como personas. Y no por el contrario, consumirnos. Por eso una vez Carolina Herrera dijo, aunque algo esté de moda, si no va contigo, no te lo pongas. ¿Y cómo hacemos esto? Conociéndonos a nosotros mismos. Aprendiendo a qué va y qué no va con nosotros. Encontrando nuestro propio estilo. Así que te invito a que cuando te pongas algo, no lo hagas porque los medios de comunicación te dicen que lo hagas. Sino porque querés hacerlo. Y elegís hacerlo. Volver a tomar el poder de nuestras decisiones y que no sean tomadas por un tercero que ni siquiera percibimos. Porque no hay una única forma de ser lindo o linda y tener un bonito cuerpo. O de verse sexy, elegante, deportivo y aceptarse uno mismo. Existen tantas formas como personas. Y el simple hecho de que nos quieran hacer creer que eso es solo para un muy exclusivo y selecto grupo de unos pocos. Es un total engaño. Cada para controlarte. Porque el único objetivo de la industria es que consumas su producto y facturás. Explotando esta necesidad que tenemos de ser bellos. Mientras ellos ganan millones a base de tus inseguridades. Porque tus inseguridades facturan más que tu autoestima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!